Pelota para Coelho, ataca Peñarol, viene el pase al medio, va pelota tocada por Areso Areso para el gol, la Quintana, centro para Abel Hernández, gran quite Tirado por Noguera, corre a tomar la pelota, otra vez el conjunto de Peñarol Viene a buscarla por el sector defensivo Menose Menose entregó para Sebastián Rodríguez, colocó para el gol Cristóforo Cristóforo entregó bajo para Areso, este para Cristóforo Entró, tocó a la Quintana, peligro de golpe y Abel Hernández va atrás, Méndez ¡Gol! 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 De Peñarol, Kevin Méndez, gran jugada de Peñarol La toca Areso para la Quintana, coloca al centro la muerte La agarra Areso de derecha, la agarra Méndez de derecha Y remata abajo junto al posto izquierdo Kevin Méndez El delantero de Peñarol acaba de concretar con otra cura en 34 minutos de juego De este partido clásico, el primer gol del partido Gana Peñarol por 1 a 0 Kevin Méndez, estaba jugando mejor Peñarol Lo tenía todo Peñarol para definir, hacía rato que había trabajado el gol Había desperdiciado oportunidades y apareció la Quintana Que cuando filtrara un pase al medio y cuando ganara el duelo Iba a estar la oportunidad, le quedó muy solo a Kevin Méndez la pelota Primera vez, por primera vez entró con claridad para definir Gana bien Peñarol, merecido por todo lo que va del partido Apareció la sellada de Arias en el día de hoy Nadie lo tenía en cuenta Entró como titular y ahora marcó el tanto de apertura Se cae el estadio, el campeón del siglo ¡Qué es man es, qué es man! ¡Micos de Sica! Levanta la pelota, Peñarol va para el jugador Abel Hernández Abel Hernández perdió Marca Montiel, devuelve la pelota a Montiel Montiel para Damiani Damiani para Federico Martínez Avanza con la pelota Federico Martínez La llevó entre los hombres, escapó, tocó la pelota para Ginela Levantó para Sigriotti Restó Coelho con golpe de cabeza para Abel Hernández Que no la agarra Resta la pelota, también Nacional Torito Rodríguez levanta un centro Logró quitar Lucas Hernández Lucas Hernández disparó la pelota para Sebastián Rodríguez La pierde este hombre y toma la pelota Teresa, te escucho Se viene Jonathan Raquel Peñarol Se tira para tomar la pelota Peñarol la lleva, la urinero Va para Abel Hernández Abel Hernández cruzó para Sebastián Rodríguez Ingresa, va a tirar, preparó, se la dio a eso ¡Está! ¡Viene la Quintana! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol la Quintana! Gran jugada de Sebastián Rodríguez por la izquierda Centro abajo No la puede agarrar a eso La agarra la Quintana Y decreta al tanto el número 25 Para el equipo de Peñarol Segundo gol de Peñarol Convertido prácticamente En las postrimerías del partido Cuando transcurren casi los 45 minutos Peñarol gana por dos goles contra cero El segundo decretado por la Quintana para Peñarol Mérito para la Quintana El mejor jugador de la cancha Sobre todo por todo lo que influenció en el partido Fue perseverante todo el tiempo Ganó todos los duelos Merecía un premio final La Quintana Perseverante Bien Bien la Quintana definió Y lo liquidó en la hora Al hombre que no le pueden igualar en velocidad Ahora le agregó la definición Tanto se lo pedían Que haga el último Pase bien Que la mande al medio Definió él Peñarol hace el segundo Ganados a cero Que es mal Es que es mal Informa Herramientas Ángel